Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Media tonelada de marihuana camuflada en medio de un aparente viaje de mecato y que era transportada en un camión fue incautada en medio de un operativo ejecutado a la altura del sector conocido como la Lizama. Por medio de policía de carreteras y por medio de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes hicimos un cierre por las vías nacionales y municipales. Es así, como en la vía de la Lizama, en la ruta que conduce de San Alberto hacia Barranca Bermeja al solicitar la requisa de un vehículo logramos identificar que en su interior mediante la modalidad de camuflado llevaba 980 pacas de víveres y adarrotes. El vehículo con el estupefaciente tipo Creepy era conducido por un hombre de 40 años de edad que fue capturado. El cual hacía escala técnica en Barranca Bermeja de acuerdo a las informaciones que nos suministraba nuestra red de apoyo y fue así como logramos poner a disposición a esta persona con los 580 kilos de marihuana. La información del transporte ilegal de la marihuana la recibieron las autoridades a través de la línea 167 antidrogas donde la comunidad reportó el hecho. La línea 167 está dando sus primeros frutos y sus primeros resultados en el departamento de policía Magdalena Medio de carácter importante. Es así como nos ingresa la llamada por medio de esta línea y según las informaciones es que hay un vehículo que aparentemente va a transportar una sustancia alucinógena. Inicialmente se despliega por medio de las redes de apoyo y se socializa para hacer la intervención y hacer el cierre de estos vehículos. En lo corrido de 2019 la policía ha decomisado 3.662 kilos de estupefacientes y se han capturado a 225 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.